Hola, mi nombre es Juan Carlos Hernández, bueno, pertenezco al grupo COTI, capacitaciones en ortopedia y traumatología infantil, y les voy a hablar sobre politraumatizados en niños. Los objetivos de la charla son dar a conocer la epidemiología e importancia para la salud pública de los niños politraumatizados, qué mecanismos los origina y sus consecuencias a corto y largo plazo. Reforzar el manejo inicial del paciente politraumatizado y reconocer diferencias anatómicas y fisiológicas que van a determinar respuestas diferentes en el actuar entre un adulto y un niño, y a través de ellas sospechar eventos ocultos en un niño politraumatizado. que permitan tomar conductas apropiadas y oportunas para un mejor manejo de estos pacientes. Inicialmente, el manejo del trauma consiste en identificar el compromiso fundamentalmente respiratorio o circulatorio, tratar la deficiencia de oxigenación, de ventilación y de perfusión, esto es, prevenir el paro cardiorrespiratorio, siendo el objetivo fino inicial prevenir la acidosis, la hipotermia y las coagulopatías. ¿Por qué fallecen inicialmente los pacientes politraumatizados? En primera instancia, por hipoxia, como un resultado de una falla en la vía aérea o en la ventilación, falla circulatoria o lesiones cerebrales. En el segundo momento, por efectos bioquímicos y fisiopatológicos de la hipoxia y de la hipoperfusión prelungada. Y finalmente, una falla del sistema inmune le hace sepsis o falla orgánica, ya sea renal, hepática o pulmonar. ¿Cómo entonces evitamos esta muerte? Fundamentalmente focalizando la atención en las causas de una muerte traumática precoz. Así entonces, el esfuerzo en la resucitación debe estar en el tratamiento rápido de la hipoxia, de la hipoperfusión y del control de las hemorragias. Las intervenciones iniciales en el lugar del accidente están sólo dirigidas a restaurar estas funciones vitales y transportar rápidamente a un hospital apropiado. Para cumplir estos objetivos de la animación se requiere de una evaluación inicial o primaria. Esta evaluación debe ser rápida, muy eficiente, jerarquizada, muy bien organizada y fácil de aprender. Esta es, al igual que en la población adulta, el ABC, donde A es una vía aérea permeable con una columna cervical protegida, B es asegurar una buena ventilación, una circulación y un control de hemorragias estrictos con una evaluación neurológica y de deformidades de los miembros y la columna. Dentro de las causas más frecuentes del politraumatismo en los niños están las caídas de altura. Este es un problema común a diferentes etiologías y lo importante es saber que, al igual que en los accidentes de tránsito, que es la segunda causa más importante como mecanismo lesional en estos pacientes, el trauma de cráneo acompaña a más del 80% de los niños traumatizados, fundamentalmente porque la cabeza en estos chicos es más grande que el tronco y es el primer elemento y órgano que toma contacto en el accidente. Del punto de vista de la prevención, fundamental el uso adecuado de sillas y cinturones de seguridad para prevenir las muertes y los politraumatizados producto de accidentes vehiculares. Es la primera causa de muerte en niños mayores de un año, en la población en Estados Unidos entre el año y los 19 años. El porcentaje de muerte es variable y se correlaciona con la severidad del TEC. Y de aquellos pacientes que sobreviven al trauma inicial, estando hospitalizados, el riesgo de muerte, está en directa relación con el Glasgow de inicio y la presión sistólica menor de 98 al ingreso. El niño, del punto de vista global, tiene menos enfermedades preexistentes y eso ya marca una diferencia con los adultos. Su reserva cardiopulmonar es mucho más grande y puede mantener presiones arteriales sistólicas estables ante hipovolemia importantes, desarrollando mecanismos compensatorios como la taquicardia, que es el signo vital a considerar como relevante en la evaluación del paciente para establecer hemorragias ocultas. Hace el hipotermia rápidamente porque su área de superficie es grande en relación a la masa corporal. Dentro de la resucitación, en el niño es importante asumir lesiones cervicales hasta la confirmación clínica e imaginológica de indemnidad de la columna cervical. Y es fundamental entender que cabeza grande determina una columna cervical en flexión por la prominencia del occipucio. Entonces hay que considerar la tabla espinal con un orificio o un rollo bajo los hombros. Otro punto a considerar en el manejo del trauma en los niños es que las hemorragias son por lesiones de vísceras sólidas, más que por daños óseos de la pelvis o de las extremidades. Fisiológicamente en niños la hipotensión se manifiesta con pérdidas de bulimia mayores al 25%, lo que está compensado con, como ya dijimos anteriormente, con taquicardia. Por otro lado, la falla multiorgánica es diferente en el niño versus el adulto. El niño es mucho menor, cercano a un 3%, versus un 40%, 40%. La forma de afectación es distinta. En los niños la falla multiorgánica es precoz. Durante la primera etapa de resucitación se presenta esta falla multiorgánica y afecta a todos los órganos en forma simultánea y esto es por la cercanía física que hay en el esqueleto de un niño. En el adulto esta falla orgánica se inicia a partir de las 48 o más horas y es de aparición secuencial, partiendo habitualmente por los pulmones. A este respecto, la falla pulmonar es mucho mayor en los adultos que en los niños. Por otro lado, la respuesta inflamatoria sistémica en los niños es más atenuada, más moderada, con una respuesta inflamatoria potente a nivel local, tisular, lo que va a favorecer una reparación mucho más rápida desde el punto de vista local y precoz, lo que va a determinar a la larga un menor daño sistémico. Luego de la evaluación primaria y secundaria del paciente ya hospitalizado, viene el manejo de las lesiones de los miembros inferiores. Sabemos que estas lesiones esqueléticas tienen una alta prevalencia en el politraumatizado, pero rara vez amenazan la vida, teniendo así un alto impacto funcional a largo plazo. Pocos estudios demuestran cuál es el mejor momento para fijar los miembros fracturados en los niños politraumatizados. No así en los adultos que ya está medianamente establecido el control de daño a partir de las 48 o 72 horas. Loder estableció una osteosíntesis antes de las 72 horas, demostrando que estas disminuían la hospitalización, la estadía en cuidados intensivos y el tiempo de apoyo de pacientes con ventilación mecánica, sugiriendo entonces la fijación precoz antes de las 72 horas. Las fracturas de pelvis en el contexto de un paciente politraumatizado son menos frecuentes en el niño, dadas las características propias del hueso infantil. Huesos más flexibles, con áreas cartilaginosas, con sínfisis pubiana y articulaciones acrilácticas que son mucho más elásticas, con un periodo osteogrueso y osteogénico, todo lo cual protege al esqueleto óseo de las fracturas en sí. De esta manera se presentan distintas proporciones de fracturas de pelvis en los niños y en los adultos. Así entonces en el esqueleto inmaduro son mucho más frecuentes las fracturas aisladas de rama o de aliliaca y en el esqueleto maduro mucho más frecuentes las fracturas de acetábulo y las fracturas a nivel sacroiliaco que van a generar un mayor sangramiento per se. Las fracturas del anillo y de la rama entonces son más frecuentes en el niño que en el adulto, en aquellos que tienen risercelo o cartílagos irradiados abiertos y las fracturas acetabulares mucho más frecuentes en los adultos. Estas fracturas de pelvis aislada entonces en el anillo o la inexistencia de fracturas visibles en la radiografía en un paciente que está descompensado hacen sospechar entonces otras lesiones de órganos internos que pueden estar generando esta descompensación del paciente. Fundamentalmente, como ya habíamos dicho, visceras sólidas. En los niños hay muchas más lesiones de médula espinal sin presencia de fractura, por la misma explicación anteriormente dada. Esta se conoce como shibuora y su porcentaje es variable según las distintas publicaciones, alcanzando hasta casi un 70%. Incluso están descritos estudios de imágenes con resonancia magnética normales pero que tienen un daño neurológico. Otro evento importante y diferente al adulto es la presencia del síndrome compartimental que igual se da en niños pero que hasta el día de hoy se extrapolan los criterios diagnósticos del adulto lo cual no está demostrado en trabajos en literatura con evidencia científica para el manejo de los niños. Lo más reconocido es hacer la sospecha diagnóstica por el aumento del requerimiento de analgésicos de pacientes que están hospitalizados y pacientes politraumatizados. En relación a la fractura expuesta, estas son en los niños politraumatizados cercanos al 9% y las complicaciones infecciosas posteriores a las fracturas expuestas en general son menores a las de los adultos, cercanas a un 3%, siendo la distribución las tipo 1 un 2%, las tipo 2 un 2% y las tipo 3 un 8%. A manera de resumen y como intentando hacer una comparación de respuestas fisiológicas al politrauma en el adulto y el niño, diríamos que el momento de la falla orgánica es en el adulto después de las 48-72 horas posterior al trauma, el niño es en forma inmediata. La secuencia de la falla orgánica es simultánea en el niño y secuencial en el adulto. El daño pulmonar agudo es de bajo riesgo en el niño y la respuesta inflamatoria sistémica es suave, moderada en el niño pero con una gran respuesta inflamatoria local. Inversamente es la respuesta en el adulto. La mortalidad por fractura de pelvis tiene alto riesgo en el adulto, no así en el niño y la morbilidad en el adulto está asociada a las fracturas de pelvis y en el adulto a los daños de órganos internos que protegen tanto el tórax como la pelvis. La lección neurológica tiene una baja tasa de recuperación en el adulto y en el niño tiene una alta tasa de recuperación. A manera de discusión final, el objetivo final del manejo de un paciente politraumatizado es similar en el adulto del niño, sin embargo hay diferencias anatómicas, fisiopatológicas y por ende de manejo entre un paciente politraumatizado adulto y un niño que debemos reconocer para lograr el objetivo final que es preservar la vida de este tipo de pacientes. Muchas gracias. 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 Gracias.